Argentina en Noticias 9.000 millones de pesos en inversiones y 7.000 nuevos puestos de trabajo es lo que traerán como consecuencia más de 30 proyectos seleccionados en el marco del Plan de Generación de Energía Renovable lo anunció la Presidenta Cristina Fernández durante el acto en el que se dieron a conocer las propuestas preadjudicadas en la licitación Son muchísimas las provincias que han sido beneficiadas con la adjudicación de estos 895 proyectos en 32 perdón, Megamatrios, en 32 proyectos con una inversión de 9.000 millones de pesos que van a generar 7.000 nuevos puestos de trabajo que, bueno, no es poca cosa hoy ni aquí ni en ninguna otra parte Fuerte aumento de créditos bancarios para la compra de automóviles cero kilómetro En mayo se vendieron 17.300 unidades con ese mecanismo y en lo que va del año suman 93.000 vehículos un 57% más que en igual periodo de 2009 Héctor Timerman afirmó que el conflicto con Uruguay por Botnia está a punto de superarse El flamante canciller confirmó que entregó a su par uruguayo una propuesta superadora de la planteada por el Tribunal de La Haya y aseguró que la solución del entredicho está en la recta final Vamos a monitorear todo el río Uruguay de acuerdo a los más altos estándares de control de medioambientales que hay en el mundo con científicos en el continuo monitoreo de ambas riberas de la Argentina y la Uruguaya de todos los establecimientos industriales que tengan algún tipo de conexión con el río Uruguay Yo creo que estamos en la recta final para resolver este problema La Argentina tiene la más amplia y absoluta convicción que tenemos que hacer del río Uruguay el gran ejemplo del control medioambiental Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar